Comenzamos con el bingo solidario que hacíamos todos los miércoles y bien no tuvimos una venta bastante grande porque tenemos algunos vendedores que no pueden salir a vender, pero con buen resultado. Y ayer largamos a dar a conocer el bono contribución. Este año en vez de bingo vamos a hacer un bono contribución. El valor es de 2.700 pesos, igual que el año pasado, porque lo que nosotros estuvimos viendo es que necesitamos ayuda, pero en estos momentos no podemos pedirle tanto a la comunidad. Y ya con eso, sacando números, a nosotros nos ayudan. La diferencia que va a haber con el año pasado, que este año no es que hay auto, una auto, moto o electrodomésticos. Lo que hacemos es órdenes de compras. Y tenemos el 6 de marzo del año que viene, como siempre hacemos el bingo, haríamos este bono contribución, el sorteo final, y sería el primer premio, una orden de compra de 220.000 pesos y 9 sorteos más de 30.000 pesos. Después también pensamos en 3 sorteos al mes, del mes de julio, el mes de agosto y el mes de diciembre, por una orden de compra de 30.000 pesos. Si se paga extra contado a octubre, un sorteo de 30.000 pesos. Y pagándolo con las tarjetas locales, en febrero habría un sorteo de 20.000 pesos. A diferencia del año pasado, nosotros vamos a hacer venta telefónica y no vamos a tener vendedores en la calle. Si a la gente que ya nos compró en años anteriores, nosotros tenemos una base de datos, los estamos llamando y les estamos consultando. Si no pueden por tarjeta, tenemos que ver la posibilidad de que ellos se acerquen al cuartel, a la administración a pagar la cuota, o veremos si alguno de nuestros integrantes de comisión o cuerpo activo lo pueden vender. Te cuento que empezamos hoy a las 10 de la mañana, más o menos 9 y media, y ya son las 11 y media y estamos felices porque en un ratito ya van como 50 números. La gente responde, ayuda y todos están que pongamos pilas y sigamos. Así que estamos muy contentos. Es importante esto que acabas de destacar porque la situación económica es compleja para todas las instituciones, también para las mismas familias, pero qué importante poder seguir colaborando con una institución que está siempre ayudando a cada uno de nosotros. Sí, por eso este año, nosotros antes de que empiece todo esto del coronavirus, estábamos viendo cómo replantear el bingo y llevar a más gente, y cuando vino todo esto es como que lo teníamos casi ya para salir y tuvimos que volver a sentarnos y a reprogramar, y por ahí veíamos que si bien estaría buenísimo hacer un bingo con un auto, con muchos electrodomésticos y demás, en estos momentos a lo mejor a la gente ganar una orden de compra, un dinero, es mucho más útil que a lo mejor un auto, porque el auto a lo mejor te trae esa consecuencia, es decir, ¿qué hago si lo vendo, me lo guardo o lo demás? En cambio ahora es dinero y lo podés usar, digamos, enseguida. Así es. Y lo que veíamos es que no queríamos, queríamos que la gente nos ayude, pero tampoco agobiarla con una cuota muy alta. Pensá que cómo están los números y nosotros seguimos con 2.700 pesos la rifa. Tratamos de hacer un bono de contribución que sea accesible a todo y que tenga buenos premios. Sí, se trata de una adaptación a la situación actual. Es como repensar todo lo que uno viene trabajando para poder adaptarlo a la situación que se atraviesa y poder seguir generando ingresos desde algún punto. Sí, ni habla. Te digo que esto genera que estemos sentados con computadora, con teléfono, con escribir. Le pedimos paciencia a la gente, porque es la primera vez que lo hacemos, tenemos toda la mejor intención y vemos que esta mañana cuando íbamos a arrancar teníamos ese miedo de, qué sé yo, llamar y estar pidiendo plata a alguien para que nos ayude. No es tan fácil y sin embargo escuchamos que nos dieron palabras de aliento, que sigamos. Como yo lo dije ayer en el bingo, nosotros no tuvimos cuarentena y realmente esto está complicado. Hay que estar, hay muchos gastos que a lo mejor antes no los teníamos porque todo lo que es, algunos trajes, barbijo, guantes, se usan el doble de lo que veníamos usando nosotros, así que hay muchos gastos. Pero lo que estamos muy contentos es que la comunidad responde. ¿Hay un tiempo límite para adquirir este bono de contribución? ¿Lo pueden ir adquiriendo las personas a medida que vayan enterándose? Sí, no, mira, el tiempo límite sería el 6 de marzo, que es el año que viene. Perfecto. Sí, porque esto lleva un tiempo el llamar y explicar y demás, pero si alguien ya lo escucha, lo ve en el cable o se entera por las redes, que se acerquen al cuartel o que llamen al cuartel que nosotros enseguida lo vendemos y lo solucionamos. Tenés el 420-405 que podés llamar.